La música ha sido siempre importante en la vida de Dante Alejandro Agüero, más conocido como Padre Dante. De adolescente empezó a tocar la guitarra y desde entonces no ha parado de cantar, componer y grabar temas para ayudar a la gente a conocer a Dios. Llegué a concebir verdades profundas de mi fe en base a los cantos, en base al contenido de las letras, en base a la sonoridad y a la ejecución. Dice que con sus canciones quiere remover el corazón de las personas que las escuchan. Por eso el Padre Dante busca comunicar la belleza a través de la música. No nos olvidemos que hemos sido creados para la belleza. Por eso cuando cantamos y en esa expresión hay unción y hay belleza, se cautiva el corazón, no solamente la mente. De eso se trata, encontrar siempre mejores caminos para poder cautivar no solamente las personas, sino también el corazón y para eso la música es una enorme herramienta. En agosto saldrá su trabajo más ambicioso, Tiempo de Gracia. Es su cuarto disco y en él han participado 30 músicos. Este sacerdote argentino reconoce que es el disco en el que ha invertido más horas. Además ha grabado su primer videoclip, Dios Padre de las Misericordias. Dios Padre de las Misericordias. Cuando me llegó la propuesta del videoclip, me dio al principio como una vergüenza que creo que es natural. Pero después reflexionando dije, esta es la época de la comunicación, esta es la época en la cual los sentidos también tienen que participar. Creo que el desafío de estos últimos tiempos es que todos los sentidos participen del anuncio de la belleza, del anuncio del Evangelio. Junto al lanzamiento del nuevo disco, el Padre Dante está preparando varios conciertos. La gira comenzará en Argentina. Y quién sabe hasta dónde le llevará. El Padre Dante está preparando el anuncio del 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 an